por todos que preguntan esta roco siempre se la pasa echando la hueva hay mi perrito chulo pero bueno ahora sí a lo que nos truje chencha vean nada más la cantidad de cajas que agarre esta yo creo que es la subasta más cara que he comprado me gasté como 1.500 dólares a ver si nos da algo desplumado porque así me aloque yo por lo general me gustan las de 100 200 300 dólares y ya cuando compro de 500 me asocio para que amortiguo la pérdida si es que hay y pero como traigo una rachita de suerte dije inges vamos a dejar aquí la quincena vamos a ver cómo nos va les voy a dejar imágenes del storage no lo grabé porque me pusieron guarura como estaba muy complicada la llegada me pusieron a un chavo a que me dieran el recorrido por dónde era y me sentí incómodo y dije pues son todas puras cajas cerradas ahí están las como se van las imágenes en internet vean aquí está el invoice bueno la factura mil doscientos treinta dólares más la comisión que es el 20 por ciento que se lleva la página otros 300 dólares y con 1500 bolas así es de que no he hecho las cuentas cuánto me tiene que salir por caja pero pues bueno no se diga más y vamos a empezar a abrir cajas pero para esto vean se acuerdan del almacén anterior me salieron todavía nadajas escondidas en las cajas con doble fondo ustedes no alcanzaron a ver estas las grandotas son las que estaban escondidas todas las chiquitas estaban en la parte de arriba pero sí que buen almacén de aquel coleccionista de todavía encontré cosas que no filme pero bueno ya ni modo pero hoy tenemos que abrir las cajas con estilo ahí dice que cada cajita voy a usar una de estas preciosas navajas del almacén pasado y así no se diga más y empezar parezco como niño en dulcería estaba pensando y con dónde agarro de abajo del medio de arriba grandotas chiquitas y estoy tan indeciso que no sé ni por dónde empezar eso sí hay unas que pesan muchísimo hay otras que no pesan nada pero pues bueno ese es el misterio de cada caja ahí dice que pues bueno ahorita voy a echar un de team marine de doping hueco caramá caratítero fue y vamos a empezar y vamos a echarle mezclaras chiquitas grandotas para variarle pero así ya me tengo que decidir con cuál empiezo pues bueno ahora sí vamos con las grandotas el goloso esta es una de samurai me imagino así como bruce lee pero bueno ahora sí empecemos con esta vamos a ver qué tenemos de suerte esto no tiene filo esta yo siento que esta es nada más como para los árboles para ensayar o quién sabe pero bueno vamos a ver que me tengo que parar de puntita sé por qué está esta mesa está media alta yo estoy medio chaparro pero bueno empezamos con cajitas de zapato e vamos a ver que tenemos aquí y sorpresa tenemos zapatillas de tacón pero dice buki que estas no se venden muy bien desde que pues bueno marcas marcas o may gatos may gatitos de nada más esto es buen síntoma a pesar de que estas son de tacón pero vean la marca chanel así es de que ya empiezo a aprender un poquito de marcas y ustedes mismos me han trineado que iba toda la chanel es cara para mí también aquí está el giordini ojalá vengan adentro pero bueno vamos a ver estos son los que se venden bonito en las puertas y miren nueve citos vean nada más qué belleza aunque aquí tienen poquita marca ya están devaluados y ya valen tres cuatro dólares nada más por tener una manchita negra pero nada más qué belleza de tenis esta cosa que es quién sabe pero vean jordans medio psicodélicos están bonitos pero si no es mi estilo recuerden que yo soy sencillito a mí puro color oscuro cuando encuentro tenis negros o grises digo a estos son para miguelito pero bueno bien aquí tenemos o me tengo que ir rapidísimo porque son 70 cajas tengo que aventarme menos de un minuto por caja para que no se haga el vídeo tan largo y si no pues ni modo vamos a hacer dos secciones esto se llaman o veces son buenas como para chanquear en casa no hay como para echar la hueva vean 20 en un poquitito de caca y en la suela es de que igual todo esto los devalúa vamos a ver qué todo bien qué chulada de perro este tenía un amigo allá en méxico uno de la raza basen town algo así se llama que sus orejas le llegaban hasta el suelo qué belleza de animales de por sí yo tengo mucha empatía con los perros miren aquí está la hace mi vídeo la campanita se llamaba ni me acuerdo pero están bien sabrosas vean está con estos fríos pues vean el clima cómo está amaneció lloviendo o sea a pesar de que ya hoy cambió el horario de verano no no cambia pero ya ya quiero hacer detecciones próximamente en cuanto empiece a cambiar un poquito el clima nos vamos a ir ya a buscar los kilos de oro a la playa y pues bueno acá te ojo miren esta marca me gusta ojalá y sean de mi talla pero bueno a chileones aquí oiren me chamaquearon porque la voz la caja es de nike pero pues no estuvo tan mal me pusieron también otros chanel aquí hay billullo esto es imparable digo a pesar que las zapatillas me dice que casi no se venden pero nada más por la marca siento que va a estar buena la cosa en todo este mendigo cajerío pero bueno ahora sí cortamos acomodo y abrimos otra cajita pues la siguiente caja la vamos a abrir con esta belleza de navaja que es winchester esta me dio miedo porque acuérdense que aquel vato era medio satánico y esta tiene todavía residuos como de sangre vean nada más ahí está raro por eso me puse guantes porque quería usar las navajas pero dije no este vato está medio maníaco es que si uno nunca sabe qué hobbies o qué mañas tenga la raza pero bueno ahora siempre que están bonitas las navajas están preciosas ahora sí vamos a ver que tenemos acá y empezamos con sorpresa con el vicio de toda mujer las bolsas nada más acá tenemos una louis bouton pues no está mal no está mal y de hecho no se ve vieja vean la parte de abajo así es de que esta está con muy poco millaje y si no es que está nueva vamos a ver y vean aire bien sañadito louis bouton madre in parís no dice parís madre en francia le gui gui le pupu le guagua y obue y si no es suficiente una vean nada más otra louis bouton no sé cómo se pronuncia pero pues ahí va la cosa y vean ahí también se ha sañado todos los botones están sañados pero pues ya saben que yo no sé de marcas no sé si sean chinas piratonas pero bueno hay tan aunque sea de a 235 laritos está igual pues otra en mi botón ya está si no tienes en esta semestre que va a ser piratona esta que marca es o miren también es otra louis bouton pero ésta no tiene la l la ve también extraña apoyaban los diseños y más bien aquí está sañadito aquí está sañado y también estas tan nuevas en todas las que estoy sacando se siente que están nuevas así de que yo no entiendo las mujeres en verdad hay me pongan en los comentarios porque compran bolsas tan caras para nada más tenerlas ahí y sin uso aprendan a nosotros solamente compramos lo que vamos a usar bueno no todos de uno que otro también como que le gusta tener ayer el cómo se llama el closet lleno de ropa para lunes martes miércoles una distinta pero bueno está también ahí dice miren louis bouton parís madre en francia se siente bien que pero si no yo para qué les he hecho mentira yo no sé si son piratonas o no está que marca hombres es muy parecida a la otra y lo mismo miren louis bouton que hubo quien anda ayer vamos a ver si no nos dejaron acá una carterita llena de pacas de billetes aunque se está gordita a chiron y esto le metieron ropa yo creo que para que estuviera pachoncita y no se doblará porque si es pura ropa esponjosa tipo pijama pero pues bueno ahí está otra louis bouton yo ya perdí hasta la cuenta cuántas llevo en y hasta que tiene la bolsa de coach vamos a ver si es una coach y no miren esta o esta sí ya se ve usadita en igual miren louis bouton pero esta sí está muy grosilla yo creo que se le tenía un poquito de amor o quién sabe por qué la guardó y está usada pero si todavía se puede usar a pesar de que está media ya correteada pero todavía todavía vale unos 23 dolar y ellos y por bueno si acabaron las bolsas deje meter otra vez esto para atrás y empezamos con otra cajita y para esta cajita misteriosa vamos a usar esta hermosa navaja bueno es cuchillo never forget yo está bonito es la verdad que qué bonito que colección de navajas tenía este compa lástima que son peligrosas y no las puede traer encima pero bueno vamos a ver si nos trae suerte este mendigo cuchillo saca tripas y vamos a guachar a chirones que nos pusieron aquí nos pusieron para ir al lonchi perfecto como me la gustaba esta cantaba en la salerca en el verano hace un perro sol y yo con las sodas bien calientes y miren nos pusieron unos cuantos pulques este es un merlot 2011 este es un crossbroise este es un reverse burn work que onda con mi inglés es bien perro un berisgen kirk este es un gemerson este es un tequila malacaguin este es un mucho chambon y acá tenemos por último este cita fácil un bacardí spice pues ahí está a ver a quien se lo regalo porque yo no pisteo y para la siguiente cajita vamos a utilizar un machetito taquero que hubo que hubo ya me imagino ahí en méxico cuánto les damos señor de cinco al pastor cuatro de suadero y tres de yo qué sé la verdad siempre quise tener una taquería cuando estaba en méxico porque sé que es buen negocio todos los días tenemos que comer pero pues bueno no se me hizo pero si siempre quise tener una de hecho mi papá vendía barbacúa yo creo que por ahí va la cosa que quería poner yo mi puesto de tacos de suaperro pobrecitos perritos de gas y los matan en méxico pero bueno aquí me salió pura cocina bien acá tenemos para hacernos unos batiditos acá tenemos otra nueve si viene adentro o me chamaquearon o si miren está nuevecita así es de que todo esto va sumando así de que para ocupar esos 1500 dólares porque si no la neta hoy si me arriesgue si tenía miedito de no encontrar cosas buenas pero como la primer cajita no salió buena siento que eso es buen síntoma para que nos vaya bien en las siguientes esto esto qué es pues tiene el sello de cómo se llama de los juegos olímpicos vamos a ver qué es son souvenirs una tacita y cómo se llama así como palte acá siguen saliendo muchas cosas de cocina o esta perrona en para hacerme acá unos batidos verdes porque si ya hace falta bajar un poquito a los tacos en ahora que ya no trabajo como que si me siento que estoy agarrando peso hay que ya me tengo que poner las pilas esta cosa también viene sellada vamos a ver qué tiene vamos a ver es un pedazo de cristal es como tipo ensaladera hay que amamos con el que sigue acá tenemos unos unos cubiertos ahí están miren acá tenemos más cubiertos acá tenemos una cosita como para hacer café en simón y acá tenemos unos acá para echar unos brindis romántico y por último esta cajota enorme que es una so una olla posolera yo creo que sí es como para cocinar yo que sé unos tamalitos unos arroces pero en fin no estuvo mal a pesar de que no me gustó mucho porque la cocina no me gusta pero son cosas nuevas y vendibles hay de que amonos con la siguiente caja next diría el gabacho pues bueno la siguiente cajita vamos a abrir con esta preciosa navaja que la neta está bonita vean nada más como lo tienen los sellos aquí incrustados y aquí dice civil war yo voy de la guerra civil pero es más de en china o sea que es corrientona pero bueno vamos a ver qué sorpresa tenemos en mi filo tiene o este es conmemorativa yo creo que este es de adorno porque si miren no tiene filo con razón dije porque no quiere abrir pues aunque sea le metemos la puntita y así la vamos a abrir y aunque salta la abrimos a machetazos ahora sí que me falló la navaja más bonita pero ya tenemos más bolsitas de a dólares vamos a ver miren aquí tenemos una marca tangus 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 o fargus fargus para la fregada acá tenemos otra bolsita también está nueva esta se llama y cómo se llama se llama atene and hate para marcas más extrañas porque no le pueden acá nombres de paisas así como una pedro una cómo se llama carlos una juan pero bueno esta se llama name west creo que es así es corrientita está este logotipo como que me recuerda a chanel ya empiezo como que a medio conocer las marcas vamos a ver esta o no es de la marca gucci ahí está miren con razón yo por ahí iba dije una de esas dos pero bueno esa es una gucci esta es una piratona porque ni marca tiene esta tenemos una michael coast está está tampoco tiene marca vamos a huachar aquí adentro pues quién sabe por la vez de tener escondida quedamos que estarán gucci verdad simón hace a no presta siente diferente se llama cielo pero vean este diseño y la donde está esta peán o no así son distintos una dice ve bebé y jeje aire nada más como se piratean los modelos bien parecidos pero pues bueno es eso bronca de aquellos vamos a ver esta es una marca también piratona quien sabe esta es una de kn y acá tenemos una wii como village la un wii para real acá tenemos una de pelos de conejo quién sabe de qué marca sea acá tenemos otra night west acá tenemos otra yo que sé piratona acá tenemos una de piel de víbora que se llama jiji jilo acá tenemos otra marca que también a veces la misma marca se llama jiji jil y acá por último tenemos otra grandota tipo pañalera que se llama liz cry boni en fin pues ahí está ya va sumando es la verdad me siento más tranquilo porque si dije si empieza a abrir cajas y empieza a salir pura basura ya baile con la más fea y a pasar hambre es toda la quincena pero creo que así creo que después de todo si vamos a comer carnita a fin de semana pero bueno ahora sí dejen poner esto para atrás y empezamos a abrir otra caja fierro parientes pues bueno la que sigue la vamos a abrir con esta navaja que se llama cómo se llama quién sabe first streak que yo voy me gusta esta porque es el mango como hecho artesanal así con las manos como de lazo pero bueno mucha promo para las navajas y lo importante es lo que hay aquí adentro aunque éste sí tiene un filo perro miren apenas le doy un acercamiento y corta la caja pero como si fuera esto y les iba a decir eso es que tengo miedo tengo miedo porque esta caja no pesaba nada y si cuando no pesa nada me gustan las pesadas porque hay cosas por lo largo de balón siempre está pesado pero bueno al menos está nuevo vean nfl ahí está de los 49ers yo sé que hay mucha raza aficionada a estos equipos de cómo se llama de deportes así es de que si está yo siento que si sale rápido está ya se ve que está usadita y si en hasta el tufo me llegó no es cierto owens quién sabe quién es ese compa pero en fin acá tenemos otra que es de la marca o miren de la marca perrona norface puro norface xl usamos a ver a quién se la damos pero si esas tienen rápido salida porque son buenas marcas acá tenemos uno de los sharks de los tiburoncillos de coqui creo que si es coqui a mí me gusta casi el deporte verlo bueno acá tenemos ahora es una extra 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 larga este será de uno ni malón y también es de los sharks este de quién era era de mar mar leus a cual va a ver algo así acá tenemos un pancillón pachoncito como de alta montaña de la marca champions uno rápido porque muchos me dicen a la ropa es aburrida y si de hecho a mí también no me gusta la ropa pero al menos es ropa nueva miren guachen ahí están una adidas cuánto costaba le quitaron el precio pero ahí está miren de los lakers así es de que pero sí este también este compa estaba grandote así comía tres veces al día y hasta con postre porque creció grandote miren 45 bolitas esta de la marca marca piratona es de la marca de que ya no es ni la conocen yo creo que en su casa la conocen esta es de alta montaña colorado porque se siente luego luego esto es como de plumas de ganso porque vamos a ver si se le están saliendo las plumas le atiné sin querer ahí está porque si miren la pachurra y luego luego regresa a donde estaba miren ahí están miren las plumas de ganso estas son caras porque es así cubren el frío pero bonito miren acá una pesa si me va a quedar es y es medio ya fregué es large pero la medida siento que si me va a quedar aunque son guanguita pero sí no pero deportivo no este es el winchester man como se llama winchester manchester como se llama wanchester wanchester winchester esa es la navaja que salió de rato miren unas bufanditas otra bufandita acá de estos equipos una con esta perrona que es la ropa que a mí me gusta así color oscuro y tipo vaquerona en contra mi caballo en mi caballo hay tan y bien otra chamarrita de alta montaña y lo mismo y si miren aquí está toda esa vaina que es de las gorditas casi casi que te aguantan bajo cero es talla mediana cabal pero le quitaron el precio es de la marca es de por si las marcas de con sema el mando escrita no les entiendo pero bueno quedó vacía y otra vez poner esto para atrás y abrimos otra cajilla aunque esto tampoco me gustó igual que la cocina pero son cosas nuevas que se pueden ir rapidito en la pulga o les cuento ya conseguí un compa que me va a vender por ebay yo valoro mucho mi tiempo y es por eso que el dinero ya le perdí un poquito el amor yo prefiero estar aunque sea de haragán en el parque pero disfrutando mi tiempo pero ya también quiero darles gusto a ustedes que quieren comprar de por si ahorita van a venir tres compas a comprarme y es la forma que yo me deshago de mis cosas vienen mis amigos y no llévate lo que quieras baratito ya saben que yo doy barato porque lo que quiero es desocupar mi espacio pero si ya hoy va a venir un amigo que es pochito habla inglés toda esa vaina sabe cómo corre el agua aquí y ya me va a empezar a vender por ahí pues de hecho al rato se los presento si es que llega porque va a llegar como en una hora pero bueno mucho bla 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 y poca acción vámonos con otra cajita chale ya casi se nos acaban las cajotas grandes y golosote quería primero las grandes porque creo que eran pensé que eran las que traían mejores cosas pero bueno ojalá y me equivoque las chiquitas también traigan cosas buenas bien este es un cuchillo de supervivencia porque le quitas aquí y adentro trae cerillos trae un chorro de cosas de supervivir anzuelos lazos etcétera etcétera esta es sierra para cuando quieres cortar árbol hacer leña en fin me gusta este cuchillo lástima que también es en china yo quiero el cuchillo que sean de alemania de otros países porque son más cariñosos pero bueno vamos a meterle cuchillo y vamos a ver qué sorpresa tenemos aquí vamos a hijos un mal más bolsas en serio yo no entiendo a las mujeres de por eso es que no tengo mujer que si fue difícil entenderlas como compran cosas que no utilizan aquí fácilmente se nos puede ir la quincena en una sola bolsa y vean menos bueno no me digas pero las mujeres vean hay las tienen arrombadas ni las usan y al final terminan en manos que ni quien las valora como yo pero bueno usted es parte del show pero bueno más para bolsas más bolsas más bolsas ya me voy bien rápido porque en serio que 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 desperdicio de bolsas en verdad ya no está gigantesca es de puro pellejo te deja sumar y está que marca es marca floto a para marquesitas pero bueno acá tenemos otra tenemos otra tenemos otra esta está por acá en su cajita debe ser bueno es mala marc john marc jaco pues quién sabe si era buena pero pues ahí también se nos va paquilo esta tarde puro pellejo y otra por acá en serio en qué barbaridad cuánto dinero ahí habrán pagado y a mí con que me dieran el 34 por ciento de lo que vale su costo real yo sería feliz pero bueno vámonos con otra caja pues la cajita que sigue la vamos a abrir con un cuchillito sacatripas porque vean este entra pero se trae su regalito está feo está tenebroso y es de la marca smith wenson oigan creo que esta es marca de arma me suena smith angüenson ahí me lo ponen en comentarios porque cuenta que a mí armas tampoco me gustan mucho pero bueno vamos a ok si lo tiene este esta perro este sí creo que es madeline usa y vamos a ver no no dice de dónde es pero sí creo que esta marca es desde de armas de aquí de estados ojo ya vi es esta sí me gustan vamos a poner aquí el cuchillito porque si me voy a cortar un dedo y aparte ayer me corté las uñas ya este que marca decía marca que es vamos a ver si son guess o me pucha maquillaron si bien esta marca guess nueve citos ahí ya que pues bueno allá tenemos un billetillo acá tenemos otra cajita de zapatos en serio esta mujer en zapatos y bolsos se liba todo su billetiza pero bueno acá esta marca 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 bueno ni para qué ya busco marcas line bryant quien sabe si está bueno mala acá tenemos otra cajita rosadita de la colina y tal o estas peporras están perronas se están compando de ahí en el terreno bien es un todo terreno para andar entre las vacas los chivos y a recoger los huevos haya gallinero en meterse entre las gallinas y no no embarrarse tanto de calabaza pero bueno tan bonitas esas botas vamos a ver estas están llamadas fresones estos bien hoy coca también baratos 16 bolitas anmarinos no estos precios no me gustan a mí me gusta ver puro precio pero así de 100 200 dólares porque digo ahí está la ganancia ahí está la ganancia miren estos son unos calvin klein y también se ve que nada usaron como 23 ocasiones y acá tenemos unos que se llaman adriana papel boutique cuánto valían estos no tiene precio pero dice madre en china así que también esto siento que no son muy finillos vámonos con otros que se llaman una ingüez me han salido varias bolsas de esta marca pero están bonitos bien en una ingüez simón tan tan chulo pero lástima que son de tacones así de que los tacones nada más usan como cuando hay parís casi el zapato que se vende más es el que se usa más días entre semana para ir al trabajo etcétera pero bueno esto qué es es de la marca así como con gargajo al final con esto ni quiero extenderlo porque está bien dobladito pero es como una cobijita y miren ahí está dice creo que estos son finos porque una vez mi vieja me pidió para comprarse unas botas y que a poco te costó eso se me dijo un pedazo de botas o sea que sí siento que es bueno pero bueno vamos a meter de nuevo esto para atrás y abrimos otra cajilla miren nada más quién acaba de llegar mi futuro vendedor estrella este es el compa que les había dicho que él es pochito él se la sabe de todas todas cómo corre el agua aquí en eeuu y yo por eso no me quería aventar con esto de los cómo se llama de las cajas porque si esto ya vieron cómo está mi inglés y yo no sé cómo corre aquí el agua pero bueno ahora sí cualquier bronca que le quieran echar de que vato no me llegó el que está muy caro este va a ser mi gallo y ya saben si las cuentas salen mal hay al ratito hablamos bueno la siguiente caja la vamos a abrir con otros sacatripas no que can que qué horrible está este camachete cuadraña cuchillo quien sabe que sea pero bueno vamos a ver qué tenemos aquí y aquí salieron los juguetes de la nena vean nada más cuánta ropita salió esto nos vamos a ir rápido porque si lo debe ver como que no es lo mío nada más que yo creo que tiene una nena es porque vean nada más cuánta ropita de nena pero bueno así esto está chafón esta cajita es la que sí me convenció es casi casi se me bota el ombligo de lo pesada que está pero bueno la siguiente en cajita la vamos a abrir con esta preciosa navaja prieta como mi conciencia y bueno vamos a ver qué regalitos nos tiene estamos aguachar y bueno creo que va a ser con razón pesada es pura herramienta pero bueno acá tenemos unos miralejos tenemos unos como se llama en niveles o me hacía falta una de éstas porque tengo mi troca pero para la basura yo creo que tengo seis años con ella y creo que nunca le he hecho univacium bueno aspirarla soy un puerco bien hecho pero bueno así miren se las voy a vaciar para que vean toda la herramienta que hay así a lo bestia para que ustedes vean más o menos qué es lo que hay aquí así es de que bueno y a dolarito en dolarito pues yo siento que ya salen unos 10 15 dolaritos aquí o esta perrón es como para cuando vas al doctor no que te dan acá tu golpecito y avientas la patada está bonito este o creo que bueno ya para qué le hago creo que son los que tienen desarmadora dentro de esa vaina pero bueno también no muy interesante así de que vámonos con otra cajita pues no tengo ni idea cuántos minutos llevamos grabados y la verdad que no quiero hacer un vídeo de 34 horas ahí dice que yo creo que lo vamos a hacerlo por secciones ahorita voy a checar cuántos pero si vídeos de 15 20 minutos para que estén digeribles tampoco quiero robarles mucho tiempo de su vida pero bueno miren esta es como de samurái quién sabe pero bueno de hecho son tres de esta la tiene abajo en medio y hasta arriba pero bueno vamos a ver qué tenemos aquí y aquí creo que nos salieron equipo electrónico yo voy acá tenemos un xbox tres sesenta nada más aquí está la consolita pues se ve usada pero no se ve golpeada y si no era suficiente uno tenemos el segundo creo que este es más rucón así es de que pues yo creo que este vale menos pero pues en fin nada más faltan los cables y los juegos y toda esa vaina y nada más viene un control es de que este compa no tenía amigos pero bueno vámonos con otra cajilla pues ahora sí vámonos con la que sigue con la siguiente navajita esta también me la pidieron mucho en los comentarios creo que se llama de mariposa porque esta es así como la de tipo chaco se me va a escapar y me sacó un ojo por andar de payaso pero bueno vamos a ver qué tenemos aquí adentro y vamos a guachar y nos siguieron saliendo juguetes en fin pero qué cantidad de juguetes y nada más la cantidad de juguetes yo sé que trabajo doble pero para que ustedes más o menos vean la cantidad de juguetes que hay y estos son juguetes de chamaco de niño pero vean tenemos juguetes juguetes peluches juguetes carritos más juguetes más juguetes más juguetes está bueno este es tipo antiestrés también para andar jugando no se va a reventar iba a tener un líquido y hijo de su maya me que no me gusta bañarme pero bueno vamos a ver pues no estuvo tan mal en yo creo que y aparte de los juguetes dice buque que si se venden rápido hay de que no sé cuánto tengo aquí pero pues al menos un chamaquito de 3 4 5 6 8 9 10 años sería feliz y pues bueno vámonos con la siguiente está bien perrona en casi casi de tamaño normal pero bueno así vámonos con la que sigue esta cajita promete y bueno esta la vamos a abrir pero con esta navajita que es una multitud es una baja que tienen herramienta y toda esa vaina pero bueno le sacamos la navaja y ahora también tiene buen filo en pero bueno ahora sí ya empiezo a sentirme cansado ya me hace falta yo que sé un cafecito algo esto pensé que era un como se llama un dvd player de los portales pero es hp así que creo que tiene que ser una mini computadora y cabal miren está nueve si bueno nuevecita pero al menos no le falta ninguna tecla yo es que yo era secretario en méxico cálmate si no me siempre yo soy de los que les da esta calentura en el dedo cuando escribo porque nada más uso uno que no está canijo miren salió otra y qué bueno que me salieron varias porque ya urge el vídeo para sacarle el oro de las tripas estas computadoras estas se van a sacrificar para sacar un lingote de oro pero bueno esta también no se ve tan mal ahí también otra como hoy aquí hubo este copa que hay mucho billete o que acá tenemos esta silla se ve más viejita es así con gusto se nos va con el martillo y hoy yo pensé que había más computador pero no aquí aún no se hallo trabajo estas son libretas nuevas y acá tenemos otra hp viejita pues ahí están cuántas salieron en total cuatro computadoras usa esta pues esto les voy a sacar valor más que lo que les saque de oro y las libretas ya dólar ahí hay tres dolaritos pero bueno vámonos con la siguiente caja pues yo pienso que vamos a terminar el vídeo ya con esta cajita una porque me llegaron los vecinos y ya saben que yo soy de rancho y es que me da vergüenza hablar fuerte y si así como que entre compas no me da güite esta es mi compa y ya me vale riata que aquí anda haciendo yo mi show gritando pero ya cuando veo güerillos alrededor mío como que sí me da vergüenza es de que bueno por si no quiero el vídeo largo es de que vamos a y sirve también porque se tarda uno en editar ya pasa que no le meto mucha visión pero entre o mire lo que acaba de salir y eso sí me pone contento nada más qué belleza de tenis nike's lástima que están de mujer pero vean nuevecitos los canijos ya nada más otros nike's grises hitos del color que me gusta qué belleza de tenis miren esto nada más un poquito psicodélicos pero también no dejan de estar bonitos los canijos y acá estos ya se ven más viejones pero también son nike's vean nada más poco millaje esto es fácil aguantan todavía bastante tiempo estos son de la marca arnold jodo como se llaman bien eso ya están rotos es casi casi son los van para la basura y acá tenemos esta marca es buena la ken son zapatitos de 100 dólares ahí en las tiendas hay de que nuestro mamá otros estos que marcas son adidas está bien belleza de tenis y acá tenemos unos new balance puro de mujer lástima que no salió ninguno de hombre pero bueno ahora sí vamos para poderle subir el vídeo hoy mismo domingo porque recuerden que mis vídeos son calientitos vídeo que agarro que ya más bien el vídeo que grabo ahorita en la tarde lo tiene listo hoy es domingo que día es domingo que domingo 6 o algo así no domingo 8 día que cambió el horario de verano pero bueno ya saben al ratito domingo le subo el vídeo de esta parte y todavía queda este cajerío para echárselos hay capechano entre martes y miércoles pero bueno no se diga más y nos vemos en el próximo vídeo recuerden acá mi compa próximamente mi vendedor estrella ok chao chao chau